Bienvenidos a un nuevo video Quiz Play Hack. Hoy tendrás que resolver la sopa de letras sobre animales de la granja. Recuerda que las palabras pueden estar en vertical, horizontal o diagonal. Tendrás 30 segundos para encontrar la palabra en la sopa de letras. Espero te diviertas mucho con este desafío Quiz Play Hack. Encuentra la palabra gallina. Si la encuentras antes que acabe el tiempo debes dejar tu like y suscribirte. Ahí estaba. Encuentra cerdo. Estos ejercicios son muy buenos para estimular la visión y la mente. Recuerda que las palabras pueden estar al revés. Encuentra pato. Encuentra pato. Puedes encontrar vaca. Ya casi acaba el tiempo. Cabra. Cabra. ¡Gracias! Encuentra la oveja Eres un genio Ganso Ahí estaba la palabra Conejo Encuentra la palabra burro Encuentra gallo Tienes una gran visión Encuentra la palabra pavor ¡Gracias! ¡Doro! ¡Huellitos! Si has visto alguno de estos animales alguna vez debes suscribirte abeja en cuenta la palabra perro si te gustan los perros no dudes en dejar tu like en cuenta el gato si te gustan los perros no lo lograste cuantas palabras encontraste déjalo saber en los comentarios y demuestra que eres un genio si te gustó el video deja tu like suscríbete y compártelo con tus amigos nos vemos en el siguiente quiz play hack